Hola amigas, yo soy Kari y el día de hoy vamos a hacer un agua micelar para desmaquillarnos por las noches. Les invito a que me acompañen a ver el procedimiento de esta agua micelar. Y bueno, lo primero que necesitamos es agua destilada, que es esta, y bueno aquí nuestra báscula, vamos a pesarla. Necesitamos 90 gramos de agua destilada. Ahora, prendemos nuestra báscula y vamos a poner 90 gramos de agua destilada. A esta agua destilada le vamos a agregar, tenemos por aquí betaina de coco. Que bueno, esta la usamos de repente para hacer shampoos. Y vamos a agregar de esta 4 gramos. A ver, vamos a medirla de a poco porque si no nos va a hacer demasiada espuma. Ahí está, nos falta, bueno, de hecho está. Ahí está. 4 gramos de betaina de coco. Ya tenemos nuestra betaina y vamos a agregar 8 gramos de aceite de almendras. Ustedes pueden agregar el aceite que más les guste. Yo voy a poner aceite de almendras, la verdad es que le va muy bien a la piel de mi clienta. Ahora, lo voy a poner en ceros porque luego se me dificulta ahí sumarle. Entonces ya en ceros necesitamos, ¿cuánto? 8. 8 gramos. Ay, no, mejor así directo. 2, 3. De aceite de almendras, ustedes le pueden poner el que mejor les vaya a su piel. Y bueno, le voy a poner yo extracto glicerinado, que es este que tengo aquí, hidroglicerinado. Yo hice este de mandarina, de las hojitas de la mandarina. Y la verdad es que huele muy rico. Entonces, ustedes pueden usar glicerina, que es la que se usa normal, pero bueno, yo le voy a poner este, que es un extracto glicerinado, extraje de las hojitas en glicerina. Y van a ser 2 gramos de glicerina o de extracto. Ahí está, 2 gramitos de glicerina. Vamos a agregar estas vitaminas, que es vitamina E, que nos va a ayudar a la elasticidad y también para que nuestra piel ayuda a absorber el colágeno. Y le vamos a poner 2 capsulitas de vitamina E. También en el aceite, ustedes pueden hacer algún oleato de alguna planta que a ustedes les guste. Por ejemplo, yo tengo de romero, que también podría haberle agregado. El romero nos ayuda a la flacidez de la piel, nos ayuda a tonificar. Entonces, también le pueden poner en lugar del aceite. Y vamos a agregar aceite esencial. Esta es, creo que la parte más importante, porque voy a poner la mitad de menta. Voy a poner 5, no, le voy a poner 8 gotitas de menta, para que se sienta fresco a la hora de que mi clientecita se limpie. La verdad es que también lo voy a probar, porque acuérdense que nosotros siempre probamos aquí todo. Entonces, ahí está, 5, 6, 7, 8. 8 gotas de menta, para que se sienta fresca la piel. Y tengo el de romero. El romero ya les había comentado que nos ayuda con la flacidez, nos ayuda a tonificar y ayuda a matar bacterias. Entonces, le voy a poner... Ay, ya se me fue un chorrito, pero bueno, la idea eran 8 y 8. Pero también quería comentarles que, por ejemplo, si ustedes tienen problemas de acné, el árbol de té les puede ayudar a secar esos granitos. Entonces, si ustedes quieren agregar este, que es árbol de té, también pueden poner 8 de ese y 8 de menta. O si sienten demasiada la menta muy fuerte, pues nada más pónganle árbol del té. Y eso les va a ir magnífico para esos granitos. Y lo único que tenemos que hacer es batir esto. Y esta va a ser nuestra agua micelar que vamos a vaciar en una botellita. Y con esta nos vamos a limpiar todas las noches nuestro maquillaje. Esta agua micelar, se las voy a mostrar cómo queda. Se ve un poco grasosita. Siempre se me cae la cámara, espero que hoy no. ¿Dónde está? La cámara, ahí. ¿Sí le alcanzan a ver? A ver. Se ve un poco grasosita. Y esto es porque los aceites no se incorporan. Agua y aceite no son... No se funden. Pero para esto yo tengo un remedio excelente. Que es ponerle un gramo de propilenglicol. O de... Ayudar a que esta mezcla se funcione. Que no se vea la separación del agua con las grasas. Aunque también como hay mucha gente que no le gusta el propilenglicol. Bueno, pues voy a agregar Twin 20. Y le voy a poner un gramo de Twin 20. Para que nos ayude por ahí en la consistencia. Lo vamos a revolver. Y lo vamos a envasar. Así de fácil. Listo. Ahora tengo una botellita aquí. Que tengo reciclada. Bueno, me la trajo mi clienta. Creo que salió muy poquito. Pero pues bueno, fue lo que ella me pidió. Se lo voy a mostrar y si quiere más. Yo voy a hacer más para mí. Porque pensé que iba a sobrar. Pero no, realmente es muy poquito. Lo que salió. Ustedes pueden multiplicar la fórmula. Para hacer todo lo que ustedes quieran. O la pueden hacer así. Probarla y ver si les encanta. Pues yo soy Kari. Espero que les haya gustado. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Porque estamos subiendo un video diario. Con recetas, con fórmulas. Recetas caseras. Fórmulas a las que les pueden sacar mucho provecho económicamente. Porque las pueden vender. A esto le vamos a agregar de Consgar. Son dos gramos. Equivalentes a la mezcla que hicimos. Acuérdense que el Consgar se usa al 1%. Siempre el conservador. Le vamos a agregar el conservador de amplio espectro. Y bueno, está lista para irse a la casa de Melani. Nos vemos en la próxima.